Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón Enseñame anoche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Y bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me llenes tu mirada Porque yo la quiero soñar Y tu alma enamorada A ti te quiere más Si, y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Si, y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón No más de pensar en corazón No me llenes tu amor No me llenes tu mirada No me llenes tu mirada Porque yo la quiero soñar Morirá por ti Morirá por ti Morirá por ti No me llenes tu mirada Yo no tengo que estar Gracias por ver el video.